El día de hoy nos desplazamos a la colonia San Juan de Aragón, primera sección, perimetro de la alcaldía Gustavo Madero. Estas son las calles de Ángel Alvino Corzo y la 503, donde se ubica este centro de acopio que ha sido organizado por un grupo de ferieros para afrontar esta emergencia sanitaria y sobre todo esta crisis económica. ¿En qué consiste? Este centro de acopio consiste en apoyar a los compañeros de la feria, a todos los mecánicos. Ya que nos vemos afectados por la pandemia, nosotros dejamos de elaborar desde principios de febrero. Ellos han organizado una especie de trueque, alcancías por despensa o simplemente intercambio de productos y abarrotes y a su vez compartiéndolo con quien más lo necesita. repartir en partes iguales o de las personas que llegan a acercarse, porque tenemos este letrero que pusimos, el cual también si no lo tienen, lo pueden tomar, pueden tomar esa leche o hasta los plátanos, arroz, un litro de aceite, el cual también nosotros, así como nos apoyan o nos ayudan a nosotros del gremio de la feria, por la forma que nos dan, nosotros también les damos. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.